Ahí venimos Nosotros vamos a hacer una pulga de guardas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vean a lo mismo! ¡No se acaban de hacer una guitarra! ¡No se acaban de hacer una guitarra! Y a pesar de toda misión ¡Vení la oportunidad! ¡Y de que recapacitará! ¡Y de que recapacitará! ¡Y de que recapacitará! ¡Y de que recapacitará! ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¡Ay! ¡Y de que recapacitará! ¡Lo que pasa es que ya no quise más! ¡Más problemas con tu amor! ¡Venga! ¡Y ese tonto que te quiere! ¡Y que ese! ¡Y enamoró! ¡De aquí! ¡Venga! ¡No sabes lo que le espera! ¡Para que ya no te hagan de comer que mamá! ¡Y no sé! ¡Ahhh! ¡Sobre la pisa no hay enganche! ¡Soy muy bien que ya te vas! ¡Y de ese que hoy te ama! ¡Que para amarte nada más! ¡Para eso es que ese cabrón le falta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo que yo tento además! ¡isas! ¡Más si está! ¡Te parece que estar tú a mí! ¡Espasarea! ¡Más si está tú a mí! ¡Gracias! ¡Más si está! Gracias.